Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de los bomberos más locos de toda la CityPol ¿Tú crees que hoy nos va a ir bien? ¿O vamos a dejar alguna víctima? ¿Se va a echar a buscar alguna casa de más? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que hoy vamos a tener un día tranquilo, pero a la vez ajetreado, aún así lo vamos a hacer súper bien, yo confío, la verdad Perfecto, pues ¿qué te parece si empezamos ya? Me parece increíble si empezamos ya Pues venga, vamos al lío Atención, 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 nos han notificado un incendio en una cadena de comida rápida, creo ¿Vamos a ir al incendio? Hombre, pues claro, mira Acuérdate de nuestros nombres en clave Restaurante, el cliente que se ahogaba, pero hemos recibido una llamada de emergencia, cuidado, eh, que ya habíamos estado ahí Sí, pero acuérdate, acuérdate que tú se llamabas, eh, ¿cómo era? Gotita Gotita, yo soy Gotita Y yo no sé si era espumita o bumbujita, no me acuerdo cuál Espumita, porque Pelusita se quemaba Sí, Pelusita se quemaba, pero yo qué sé, burbujita igual Escúchame, nos han llamado diciendo que hay un incendio bastante tocho, igual luego es una tontería, eh, pero bueno Ya, te estoy diciendo, estamos yendo para allá, pero yo todavía no veo humo ni nada, porque estamos lejísimos Es que igual solamente se les ha incendiado una sartén, ¿sabes? ¿Qué dices? Y por eso, sí, sí, yo a mí me han llamado diciendo que había un incendio, que te cagas Sí Pero ya veremos luego, a ver qué pasa Igual se ha incendiado todo un McDonald's Puede ser, escúchame, si quieres te puedes echar una siesta de mientras es lo que llegamos ahí Venga, me echen a siesta, va, a dormir Corre, corre, despiértase que estamos llegando, corre Pero aquí estamos, en un centro comercial Pues sí, estamos en la zona así como de ocio y recreo de la ciudad, si te fijas ¿Qué es lo que se...? Ah, se está quemando esto al burger El burger se está quemando Corre, corre, está aquí, estamos aquí ya Aparca, aparca donde puedas Ah, pues tengo que meterlo dentro, tío Ay No fastidies ¿Tú crees que vas a tener clientes heridos? Mira, mira, estoy viendo el fuego, estoy viendo el fuego ¿El qué? Clientes heridos No lo sé, mira Ah, pero que es un coche Incendio, incendio en el parking puede ser, ¿no? Sí, sí, incendio en el parking Vamos a ver Vale, corre, movilización Eh... Hacha, ¿te falta? No, creo que no, voy sacando mangueras Vale Porque no sé si va a haber heridos Sí, sí, voy a mirar Sí hay heridos, sí hay heridos Vale, pues ve sacándolos Yo te voy preparando las mangueras Bueno, sacándolos tampoco, o sea... Bueno, trayéndolos para aquí Sí De todas maneras creo que solo hay uno, ¿eh? ¿Solo hay uno? Creo que sí Lo llevo para allá Para allá voy, para allá voy Madre mía la que estoy liando yo aquí con el colega Pues hay aquí un colega que me está mirando Mientras yo saco a la víctima También te lo digo Vale, ya está ¿Vale? Vale, están todas completas Corre, coge una manguera Coge una manguera Yo no sé si vamos a tener que ir con manguera o con extintor, ¿eh? Porque, ojo, ¿eh? Puede ser que sí, ¿eh? Vale, vamos para allí Sí Corre Bueno, corro todo lo que puedo, ¿sabes? A ver si le puedo dar un extintor a este No llego, no llego ¿Le vas a dar un extintor? No, no le voy a dar Bueno, sí, debería dárselo Pero es que está aquí parado Podría tener un poco de iniciativa el chaval Quemando un coche ¿Qué le habrá pasado a este coche? ¿Para que se queme de repente? ¡Nol! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? No sé Un explosión ultra, hiper, mega fuerte, tío No, ha sido como algo raro ¿Tú también lo has oído? Sí Igual es por la gasolina, ¿eh? Igual tenemos que apagarlo con otra cosa ¿Tú crees? No sé Es que hay basura aquí también Hay de todo Madre mía, la que se está liando aquí, ¿eh? Sí, sí, la estamos liando Encima somos el espectáculo de todo el burger Necesitamos un extintor, ¿eh? Voy a por uno Vale Yo estoy mientras apagando la basura, ¿eh? Vale, vale Tú apaga la basura Apago la basura Cuando suena eso creo que es que se necesita Extintores, ¿eh? Es que suena muy raro, ¿no? Hay aceite, me eches agua Ostras, ostras Madre, 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 madre Pues tarde, tarde, yo estoy echando agua Madre, madre, madre Déjame un extintor Este señor lleva un extintor Toma, toma, coge este Corre Quítaselo a ese señor No, que yo Que yo cojo otro Es que te está persiguiendo Sí, porque me sigue Tenemos cuatro extintores en el Vale, vale, vale Ah, es que hay aquí aceite en el suelo ¿Aceite de oliva? No, aceite de girasol Ah, vale Vale Lo estoy apagando ya todo, ¿eh? Vamos bien, vamos bien Vamos bien ¿Ya lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¡Bien! 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 Vale, perfecto A ver qué valoración nos dan Ahora tendremos que ir a otra emergencia Sí, ahora iremos a otra, no te preocupes A ver qué valoración va Uh, tiempo de conducción media Medio, medio, bueno, todo medio Pero qué triste esto, ¿no? Pero no está mal, no está mal Venga, vamos a la siguiente Pues nos han llamado de otra emergencia ¿De otra emergencia? Sí Vale, vámonos Creo que también es de comida, ¿eh? Creo que también es de comida Pero escúchame, este camión es rarísimo, ¿no? Sí, pues es el que nos ha dejado el jefe Vale, pues vámonos, venga ¿Qué le vamos a hacer? ¿No nos ha dejado otro? Aquí vamos con este ¿Qué tal se conduce? ¿Mejor o peor que el otro? Igual Bueno, pues entonces ya estaría Dice Complejo de apartamentos Hemos recibido una llamada de emergencia Sí Vamos de camino Pero si es que esto más que un camión Parece un autobús, ¿no? Sí, parece un autobús, la verdad Apartaos, apartaos Te está haciendo en dirección contraria Que no Me sale que sí ¿Qué dices? Madre mía, la estamos liando Y me estoy poniendo muy nerviosa Me voy a echar otra siesta, ¿eh? Otra siesta te vas a echar Otra siesta, es que si no, ¿qué hago? Te tiras todo el día durmiendo Venga, me despiertas cuando lleguemos Oye, corre, despiértate, corre ¿Otra vez? ¿Ya hemos llegado? Estamos a dos calles, vete preparando ¿En serio? Abróchate, abróchate el traje y todo Sí, sí Ya lo tengo abrochado Lo traigo abrochado desde Desde la estación de bomberos Yo me lo he tenido que desabrochar un poco Porque tenía mucho calor Pero bueno, ahora me lo abrocho cuando bajes Pero yo no veo fuego No te preocupes Ahora lo veremos Pero ¿por qué te paras aquí? De verdad, este coche De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Coche, dominguero Corre, corre, corre De verdad, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mira, mira, mira el fuego ¡Ay, ya lo veo, ya lo veo! ¡Ostras! Se ha incendiado un puesto de los perritos ¡Ay, qué pena! Con los ricos que están ¡Hay un herido! ¡Hay un muerto! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Aparca ya, por favor! ¡No puedo! Ahora, ahora Hay que coger ese herido Y hay que montarle la camilla De verdad, ¿eh? De verdad Escúchame Dime Puede ser que explote eso Como no nos demos prisa, ¿eh? Que no, que no Voy a coger al herido Que no quiero que se muera Por cierto, hay gente mirando de cerca Habría que desalojarlos, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos eso? No sé Pero están mirando muy de cerca Como si fuese esto No sé Las fallas Y no Vale Voy a coger extintores Porque igual ahí también hay aceite Sí, sí, sí Hombre Eso hay más aceite que aceitón Ya te lo voy diciendo yo Si es un puesto de perritos Es que Este no lleva vangueras Pues coge Coge ¿Qué tenemos? A ver Extintores solamente Vale Coge Eh, que me lo roba el compañero Espera, espera Que aquí hay otro Abre, abre No, no, sí lo he cogido yo Lo he cogido yo Vale, vale Vámonos Corre Todos tenemos extintores Todos con extintores Corre, corre Hay que pagar el puesto Mira la gente mirando Gente, por favor Apartanos Que puede explotar esto Puede explotar ¡Bien! ¡Aportaros! Ha sido súper fácil Súper fácil Somos unos cracks Toma, toma Toma Toma, toma Vale Aquí nos tienen que dar valoración perfecta Sí, 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 nos tienen que dar una valoración Top Una valoración Rápido Nos tienen que dar Conducción rápido 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 Vale, vale Todo rápido Qué bien Él subió el nivel, eh Se vienen nuevas misiones Yo también Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad Somos los bomberos más efectivos de la ciudad Paul, eh Somos los mejores Y no hay ninguna duda ante ello, eh Exacto Pues si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y abajo en la cajita de información Os dejo el vídeo de Paul Que tenéis que ir a verlo, ¿verdad? Sí, sí Hay que ir a verlo Ya Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!